Los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos o no sirven absolutamente para nada, o son grandes cajas de la política, o son simplemente lugares para generar empleo militante. Así que el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. El instituto hoy cuenta con, bueno, el detalle también lo saben, pero me gustaría recordar simplemente que tiene alrededor de 400 empleados. Tiene decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país. Y, bueno, lo cierto es que muchas veces estos institutos además siempre tienen la particularidad que en muchas oportunidades están conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad. Pero lo cierto es que no vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman absolutamente nada a un país que, como siempre digo, está absolutamente empobrecido y donde no podemos hacer que la gente con sus impuestos siga bancando, pagando o sosteniendo este tipo de cuestiones.